bueno y esta es la bajada del sol no la que nos lleva hasta lo que es la antigua panamericana sur por donde vamos a empalmar hacia el turismo vamos a irnos como quien se va a chorrillos podríamos tomar directamente la panamericana sur no pero lamentablemente hay un peaje un peaje prohibitivo el cual no queremos pagar entonces hoy te voy a enseñar cómo sacarle la vuelta al peaje de la panamericana sur a todas las personas que quieren ir hacia el turismo que vienen con sus autos a veces como es el caso nuestro nosotros la primera vez que fuimos al turismo también este tuvimos que pagar el peaje pero después nos dimos cuenta de que había una manera como sacarle sacarle otra ruta y es un ahorro de 6 soles consejenta aquí hemos bajado el sol y nos estamos yéndonos por la antigua panamericana sur como que nos vamos a hacia lima no pero aquí hay un desvío que es para el distrito de chorrillos vamos a llegar así de rapidito a al turismo amigos a ver ahí estamos ahí está ven ese es el que nos nos lleva a chorrillos vamos a este desvío y vamos a llegar así de rapidito a al turismo amigos tomamos este óvalo y aquí vamos a tomar la ruta que va para lo que vendría a ser la playa venecia hay una de ida y una de vuelta acá estamos y y y y y y y la ruta a venecia nosotros vamos a ir de frente hasta aquí ya está todo bien pero aquí justo donde termina donde vamos a voltear a la mano izquierda hay una pequeña trochita no es que haya sido trocha sino que la pista aquí está un poquito maltratada como ven en algún momento estuvo en buen estado pero ahorita ya se nota un poco deteriorada y vamos a salir justo por lo que vendría a ser todo lo que es la playa venecia vamos a salir justo a lo que vendría a ser el malecón de la playa venecia de Villa salvador aquí ya se va poniendo un poquito más fea la pista está más bachosa ya que es el enemigo salvador Estamos en trocha y estos tíos quieren correr, no sé, cuál es la prisa, cuál es el apuro de querer, como les digo, cuántos minutos pueden ganar por hacer esa maniobra, obviamente que yo estoy saliendo, estoy circulando a un ritmo bastante lento porque es un camino de trocha y ellos corren, me tocan claxon, bueno, todo eso. Donde vamos a recorrer un camino bastante feíto, de trochita, vemos el desmonte que está tirado hacia un costado. ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo que dar por hasta el final! ¡Hasta! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Ahí está! ¡Esto, eh! ¡Es la parte más feita del camino, de total! ¡Lo ve! ¡Ya lo ve! y aquí desde aquí ya comienza lo que vendría a ser los diversos este circuitos no que similares al que hay al interior del turín donde uno puede practicar lo que pagan desde cinco hasta diez soles dependiendo del circuito aquí tú podrías venir a practicar alquilando los carros que te cuestan un promedio desde 30 soles desde 30 soles hasta 45 soles me parece que hay algunos circuitos en el que cobran y te están incluyendo el costo del circuito ahí hay un puerto no? miren ahí hay un puerto no sé cuál es el nombre que tenga ese puerto pero hay un puerto allá no sé si he echado tierra pero si he echado tierra si he echado si me estaba echando tierra no sé si hay un lugar no? no no voy a la puerta del turín ¿sabes por ahí? no vamos a otra parte ¿de frente? i a la puerta del turín y yo le hago un poquito a uno por ese pasaje ¡Suscríbete! 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 ¡Det dimin mentoring! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con tu cuerpo, alejo, ¿no?